Con todo respeto para los compañeros, creo que mi amigo Jesús Lemus, periodista independiente, no se va a enojar si le ofrezco este libro que me autografió y me dedicó, que todavía no está en librerías, que yo se lo deje para que lo lea. Si quiere, prestado o regalado, no hay problema, se lo dejo con Jesús. Y es un tema incómodo, no está en librerías, me lo hizo llegar, y es el fiscal imperial, el eslabón más oscuro de la 4T. Y la figura central es a quien tunden en redes sociales por su lentitud, usted mismo ha admitido que le ha pedido celeridad en los casos. Pero en esta investigación sustentada de Jesús Lemus, que fue encarcelado en tiempos de Calderón, perseguido en tiempos de García Luna, estuvo con los grandes capos del narcotráfico injustamente en Puente Grande, ahora escribe, usted me dirá si es su amigo o no, es su amigo sobre su fiscal, iba a decir parte de su terna, porque al final usted también lo postula y lo desnuda. Y yo quiero escuchar, presidente de usted, sus razones para seguir defendiendo a este fiscal, para seguir respaldando a este fiscal. Y no se trata de golpeteo, porque también en el movimiento hay algo extraño. Cuando uno está de acuerdo con usted, nos golpean, nos tildan de lustras a patos del presidente y cuando lo criticamos nos dicen que ya nos llegaron al precio. Pero si me permite leerle una parte de esto que me parece revelador y que nos explique al pueblo de México por qué seguir respaldando un personaje como Alejandro Gésmelo. En el ministerio, ustedes les comento que los periodistas pseudoindependientes en la época del neoliberalismo, los pseudoindependientes… Los chayoteros. Entonces, no tan así, porque la verdad es hasta de agradecer cuando alguien no presume de ser honesto y dice soy charro y qué. Un poco lo de un partido y otro de los que ahora forman parte del bloque conservador, que unos corruptos cínicos y los otros corruptos hipócritas. No de los que se dan baños de pureza, del doble discurso, de la doble moral. Si me dicen con quién se queda, bueno, no me quedo con ninguno de los dos, pero es de reconocer que no se andan por las ramas algunos. Entonces, había en los tiempos del periodo neoliberal periodistas supuestamente independientes. Entonces, lo que hacían es que cumplían con una cuota para simular, dándonos a nosotros unos pequeños espacios y era un equilibrio, desequilibrado, pero buscaban el equilibrio. O para actuar así, con una supuesta independencia, de repente nos daban un golpe como para que quedara claro de que no estaban con nosotros, sino que eran independientes. Entonces, abórrate el golpe. No, tú no, pero lo que quiero decir es… Ya me había asustado, presidente. Es que aguanten, cada quien tiene su criterio y somos libres, pero si les dicen que me ayudan, por ejemplo, pues contesten, pues sí, porque es un asunto de justicia. Si todos, pues vean los periódicos, todos en contra. Es como cuando me dicen, a ver, la autocrítica. Oiga, sí, 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 claro, que cometemos errores, pero si tengo tantos críticos, todavía que yo le meta. Oiga, ¿cuánta gente vive? Sí, es una empresa. La verdad, la verdad, muy lucrativa el pegarnos a nosotros. Es muchísimo dinero. Entonces, no, estoy haciendo toda esta reflexión y la verdad, yo no odio a nadie, no tengo enemigos, tengo adversarios, no me amargo, mucho menos se me va a endurecer el corazón, nada, busco hasta mantener el sentido del humor. Hay cosas que sí son serias, muy serias, porque tienen que ver con el dolor de la gente, pero otras, los ataques y esto, no, no me afectan mucho. Ya que abrió la puerta, presidente, si dice que buscamos justicia y nada más le faltó decir, como digo yo en el programa, no te semisarcasmo, casi se me sale el corazón con su referencia, pero déjenme leerle sobre Alejandro Gersmanero y explíquenos, presidente, si puede, si quiere, porque también es dueño de su silencio, ¿no? ¿Por qué sigue respaldando a Alejandro Gersmanero? Dice Lemus en su nuevo libro, La Fiscalía Imperial, el fiscal imperial, el eslabón más oscuro de la 4T, que la Fiscalía General de la República se ha convertido en una fiscalía imperial que ni siquiera la figura presidencial significa un equilibrio de poder frente al desmedido poder con el que se le ha dotado al fiscal general Alejandro Gers. Dice que la propia ley de la Fiscalía General de la República no da pie a equívocos. Bajo el amparo de una autonomía malentendida, no existe ningún apartado dentro de la ley, ni mucho menos un mecanismo legal que obligue al fiscal general a ser corregido en su actuación. Es como si nadie estuviera por encima del fiscal y sólo el fiscal estuviera por encima de la ley. Le leo esta parte que creo que es la última, sobre todo devastadora o muy fuerte. Dice que la omisión de Gersmanero en relación con el combate a la corrupción también se deja ver en los casos de otros actores políticos cuyos nombres se han convertido en sinónimos de corrupción y que a pesar de las evidencias públicas que existen sobre sus conductas violatorias de las leyes mexicanas siguen intocados, como el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, el exlíder del Sindicato Petrolero, Carlos Romero de Champs, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el exdirigente del Sindicato, la exdirigente del Sindicato de Maestros, Elba Esther Gordillo, el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, el exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, el exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, los exgobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarri, Antonio Eugenio Hernández, el exjuez federal, Luis Armando Jerezano, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, el senador Ricardo Monreal, el exdirector de la Comisión Nacional del Agua, David Corenfeld, los exgobernadores de Chiapas, Manuel Velasco y Jaime Sabines, los exgobernadores de Coahuila, Humberto Moreira y Jorge Torres, el hermano del expresidente, Carlos Salinas de Gortar y Raúl Salinas, la ex vocera del entonces presidente Felipe Calderón Alejandra Sota y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Todos los casos arriba referidos han sido reconocidos en al menos una ocasión por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador como atentatorios al pueblo de México. Se ha evidenciado hasta el hartazgo la corrupción que encarnaron durante su función pública, pero ni eso ha movido al fiscal Alejandro Gersmanero para que en el marco de sus funciones oficiales vaya por ellos a fin de que rindan cuentas como es la promesa presidencial y a la vez el reclamo popular de los mexicanos. El fiscal sigue inexistente, así cierra el libro, inamovible, intocado, obsesionado con el poder, evadiendo cada día la impostergable cita con el juicio de la historia y la historia con él, con ellos, con nosotros, con todos, siempre será impecable. Presidente, ¿el fiscal es un fiscal imperial que a él nadie lo toca? No, 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 no. Todo mundo, todos los servidores públicos tenemos que actuar con apego a la Constitución y a las leyes. Y si se cometen delitos graves, los servidores públicos podemos ser enjuiciados. En el caso del presidente, una de las reformas a la Constitución es de que pueda ser juzgado por cualquier delito. Ya no hay el fuero constitucional que se mantuvo desde la Constitución de 1857. Yo puedo ser juzgado como cualquier ciudadano. Esa fue una reforma que se aprobó por iniciativa nuestra en el Congreso. La Corte ya juzgó a 15 años porque en términos de sanar estaba un asunto. Él… ¿Es una reforma? Sí. Cualquier persona puede ser juzgada, cualquier servidor público. Y tienen que probarse, nada más, que se trata de delitos que se han cometido. En el caso de la Fiscalía, para la remoción del fiscal, ¿lo puede solicitar el presidente? Sí, considera que el fiscal ha cometido delitos graves. Por eso, pero lo puede solicitar el presidente. Nada más que yo considero, y ese es mi criterio, que el fiscal no ha cometido delitos graves. Entonces, se puede denunciar y somos libres. Y además, no descalifico al autor del libro ni a nadie, pero tenemos que probar. No es denunciar por denunciar. Entonces, hasta lo que yo tengo conocimiento y no soy cómplice de nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie, el fiscal no ha cometido delitos graves y por eso yo no he solicitado la remoción del fiscal. Así de claro. Y cada quien tiene su manera de pensar. Yo, como presidente y responsable de la gobernabilidad del país, tengo que buscar que mantengamos la paz, la tranquilidad. En México, aunque no les guste a nuestros adversarios conservadores, tenemos paz, tranquilidad, quisiera yo que fuese plena. Trabajo todos los días con ese propósito. Pero no es que vivamos en la anarquía en el desorden. ¿Cuántas manifestaciones en contra del gobierno han habido? ¿Cuántas veces han llenado el zócalo para protestar en contra del gobierno? Se ha llenado el zócalo como en tres veces, en tres ocasiones, dos ocasiones, porque por la pandemia no. lo han hecho las mujeres. Pero eso es una lucha no en contra del gobierno, sí también en contra del gobierno y en defensa de sus derechos legítimos. Pero ¿qué pasó con Frena? ¿Por qué no convoca a Claudio X. González al zócalo? Porque a diferencia del ambiente que están queriendo recrear nuestros adversarios, la gente tiene confianza en el gobierno y hay que ver la cara, las caras de la gente. Hay esperanza y bueno, si todo esto es subjetivo, pues vámonos a las encuestas si estuviésemos tan mal, tan mal como lo sostiene a diario el Reforma y el Universalis, los columnistas conservadores, reaccionarios, pues habría una gran inconformidad. Sí existe desde luego un sector conservador que está furioso y cada vez se enfurecen más porque la realidad los va desmintiendo. Imagínense, para un conservador el que se haya comprado una refinería en Estados Unidos que en el tiempo de su admirado Salinas se había compartido con Shell y que se toma la decisión de comprarla y en seis meses se paga del coraje de los expertos. Nada más imaginen cómo se sienten los que pronosticaron de que ya no se iba a necesitar el petróleo. y que íbamos a los carros eléctricos y que no midieron los tiempos. Claro que vamos y necesitamos la transición energética, pero eso lleva tiempo, no es una cosa menor. Nosotros llevamos cuatro años buscando garantizar el internet para todos y cuando entramos pensamos que iba a ser papita o torta de tamal o torta de chilaquil o tamales de chipilín. No, no, y no nos ha faltado presupuesto y tenemos muy buenos técnicos, pero no hay todavía la tecnología porque se adelantaron demasiado, o sea, va más allá la propaganda de la realidad. Entonces, por eso están muy molestos. Imagínense si nosotros no hubiésemos rehabilitado las refinerías, si no hubiésemos optado por empezar a construir Dos Bocas, si no compramos la refinería de pedir par como estaríamos, del coraje que les da de que el peso no sea devaluado, del coraje que les produce que en esta inflación mundial México es de los países menos afectados. Entonces, vamos nosotros a seguir adelante siendo muy respetuosos de todos y tomando decisiones y sí está actuando la fiscalía. está mal que yo hable aquí de algunos personajes, es más, no los voy a mencionar, pero están detenidos personajes que en otros tiempos, pero ni en sueños, sino si hubiesen dado estos cambios. Otra cuestión también que hay que tomar en cuenta es que ese diseño de autonomía de la fiscalía es el equivalente a todos los órganos autónomos que fueron creando para dejar sin poder o rodear por completo al presidente. Entonces, vamos a continuar adelante y felicidades al autor del libro y muchas gracias a ustedes los que nos ayudan, son muy pocos, es una minoría, eso sí, pocos, pero mejores. Ya vamos, ¿no trajeron la lupa? Pásamela, pónganme ahí. ¡Gracias!